Estoy jugando en normal y no me hace casi nada Vamos Ah, me pegó, mirá que culo roto ¿Qué le pasa? Estaba jugando a Lego Marvel Ah, peor, peor Bueno, dale Uy, no, me pegó de... de puto pedo Uy, lo esquivé, le estoy zafando, boludo, ese ataque Como loco No, 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 no Ay Hace una speedrun de Dragon Ball 3 Nah, no creen Soy malísimo Tarda 20 horas El Lego Marvel será mi próximo video Ah, pegala, pegala No, me voy a terminar matando, boludo Me voy a terminar matando Me terminé matando Me terminé matando ¿No importa si me mata? Esperemos que no No, no creo que lo tenga que matar yo Porque me está sacando toda la vida Me la absorbe, ¿no? No me la absorbe Bien Sí, creo que me tiene que matar Me mató Me mató, me mató, me mató Ahí está Siento un gran dolor Que le ocurra a mi cuerpo Eso Mi canal de YouTube Será de puro short Parece, jaja Ah, ok Ok Llega Vegetta Llega Vegetta Llega Vegetta Vamos, vamos, vamos Bien Ahora cuando se transforma Vegetta Vegetta Super Saiyan Boludo Que hijo de puta Pará Cinemática Cada 5 segundos Me metí, boludo Vamos Dale Bien Mejorado Encima Pim Pom A ver Alta Posso de perfil Rexo Gracias, gracias Alexis La hice hace poco Todo me está diciendo Que estuvo piola La foto Así que nada Se agradece Hasta a mi hermano Que a mi hermano No le gustan mucho Las miniaturas O fotos que hago Y me dijo Que estaba piola Así que nada Gracias, gracias Big Bang Vamos Lo maté Easy, easy Tuvo fácil Tuvo fácil Menuda decepción Soy odio Nivel Ok No permitiré que esto ocurra Vení Guachín Androide Mierda Vos gordo Sato Termino matando Así que dejate morir Sato Gordo No, me agarró Boludo Que gay No, boludo Espere, espere, espere Espere, espere Mira, termina matando Arriba, arriba, arriba Inténtalo, inténtalo Sigue intentándolo Así, 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 así Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos 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 Ah, cagón de mierda Che, por qué Cell no es tipo androide, boludo No tendrá que cargarle solo el poder Uy, mira Me tira tiros con las manos Boludo, este está repicando Ah, de eso te lo tiene que hacer Super cerca Toma Toma, gordo Salí Toma Ah, mira, lo hice Por onda Literal Vamos Vamos No duras nada Pendejo No duras nada Listo Listo Chau Oh, viene Trunks Decime que solo tengo que derrotar a Trunks Porque me muero Porque 40 voy a... ¿Cuánto voy a tener que derrotar? 40 Bien, bien, bien Bien Viene Vegetta Ah, viene Vegetta Viene Vegetta No me olvidamos que venía Vegetta Vamos A ver He tenido más que suficiente Ok Toma, gordo Big Bang El Vegetta Se piensa que no sé Que es Bills Que onda, amigo El Vegetta está reservado Acá Está recocéntrico Más de lo normal Vamos Vamos Hijo de puta Vamos Quiero hacerle otro ataque A ver A ver Este ataque No se lo hice Ah, sí Llamó Así le ganaba yo No Ese no Se murió Se murió Se murió Se murió Ok Ok Tengo que Vlea contra Ah, tengo que Lo absorbe Espera, espera Hijo de puta Uh, lo tengo que Absorbo Vení para acá Gorda Ay, que Tucho Gorda Toma, gorda Mejorado Ahí tenés Gorda Y pumba Te clavo Te violo Ahora, boludo Está rachetada Esta hija de puta Los Kien San Me tiraron Vamos, boludo Bien lejos Les tiramos Este poder La, boludo Ahora un poco ¿Quién sos? ¿Quién sos, boluda? Uh, 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 uh ¿Qué onda? Vamos Me fusiono Buenísimo Buenísimo Vamos Ahora te quiero ver Krilin Ay, si no No tiene nada De vida Tiene la vida Del 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 androide Que se quedó Eh, Krilin Me estás rompiendo Mucho el huevo Oh, esta hija Buenísimo Adiós Toma Oh, esta hija Toma Fue Toma 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 ¿Qué es el poder? Te cojí, te cojí, te cojí ¡Hijo de mi rosa, boludo! ¡Due un ataque! Puede que un poco... ¡Hijo de puta, me hizo la de hall, boludo! Toma, gordo ¡Cansate un poco! ¡Más gordo! Me querés ganar a mí de transportación, boludo ¡Célula! ¡Ahí está, ceratofén, insecto! Que sea la forma... ¡Eres un perfecto cobarde! Ok Es cuando me pega y no me hace nada Como en el ánimo Y no me hizo nada ¡Ya gato! Ahora te toca a vos... Sufrir Te toca a vos sufrir Así que vení para acá, Vegetta Vegetta, Vegetin Tomá Ese ataque no te le esquiva ni en pedo Esto creo que era un super Hamehameha El ataque Por las dudas se lo hago de cerca ¿La comiste? Toma gorro Chao Ahora viene Trunks Trunks mamado Trunks Trunks Tu amigo remamado Hijo de puta Me encanta hacer eso Con los putos bots A ver que hace ¿Qué onda Raúl? Bienvenido ¿Cómo te va? Bienvenido Al canal ¿Todo pela? Oh amigo, casi Toma gorro Todo bien Yo la había esquivado Tomá No Mirá la que me tiró Boludo Diez mil Me sacó una banda Bienvenido Bienvenido Estamos acá jugando Mod historia del Wokai ¿Vamos? Vamos Lo hice concha Lo hice mierda Así que nada Raúl, bienvenido Bienvenido Bien Bienvenido 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 ¿Qué onda Fakku? ¿Todo bien? Ufas Sí, estamos en el Wokai Tenganchi 3 Buenas Todo peor la Fakku Como te va Acá jugando al Wokai El Wokai Ah Boludo Cuatro horas Goku La concha De tu madre Goku Va a sacar la vida Con Goku Dale Cella De tu vida Me mató Me mató Hijo de puta ¿Qué onda Fakku? ¿Qué onda Fakku? ¿Qué onda Fakku? ¿Qué onda Fakku? Ah, boludo, está recogido este personaje, amigo Solo me gusta la fase final, boludo Después los otros dos, una por una Dale, 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 ¿les pego o no? Le re pego, boludo Dale, dale ¿Les pego? Dale, pego Eso no te la puedo creer, no te la puedo creer Vamos Por favor, amigo, le quiero ganar Con la otra fase le gano easy, boludo Pero esto es una por una Vamos, 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 vamos ¡Vamos, concha de tu madre! ¡Vamos, vamos! Yo, amigo, ¿cómo costó? ¿Cómo costó, Rune? No No Te mataré, célula Ya, ya esta? Ya, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Y eso se ha hecho un hombre más. Toma. ¿Lo maté un Rafa? Che, no hay clase, no hay gente. Sí, no sé, está medio F este directo. El anterior sí hubo bastante gente, pero bueno, yo qué sé, no habrán notificado, ni idea. Amigos, ¿los hago mierda de un ataque esto? Es el capítulo facilito de uno. Y bueno, a mí me recuestan. ¿Vamos? No le pego, boludo. Toma, a ver si le pego a esta. No le pego. A ver, cométela. Toma. Hace una banda, no me notifica nada, Youtube. Qué porón, amigo Youtube. Pero tenés activado la campanita vos, porque hay que tener activado la campanita para que te notifique. Ah, pensé que se la había esquivado. Ya llegué. ¿Qué onda, Derwin? Bienvenido. ¿Cómo te va? Listo. No, ese no quería ser, boludo. Pero bueno, me va a servir. Sirve igual. No le pegué una, boludo. Casi me pega, boludo. Toma, cómetela, gordomeado. Toma, ahí está. ¿Todo bien, Derwin? ¿Cómo te va? Ok, no te entusiasme, chaval. Ahora te voy a hacer mierda, chaval. Esta imagen me la hizo un creador de contenido. ¿En serio? A ver. Hay que tener el perfil. Está peor, es un Freezer medio tuñado. No sé qué... Ay, me pegó, me pegó, pero no me pegó casi nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me pegó? ¡Decime que le pegué! ¡Oh, amigo! Terrible, game, game, game. No se lo comió. Este sí te lo vas a comer. Con patatas. Ahí la tenía. Soy cero. Ah, ¿qué onda? Miren. ¿Vamos? Ah, me esquivo, mirá qué gay. Esquíame esta, guachín, si podés. ¡Ay, no le pegué una, boludo! Joder. A mi me está re chetado, Bojan. Pegué a hacer el ataque final. ¡Eh! ¡Pegué! ¡Pegále! Mirá que choto Yo más adelante Lo dejo al senor Pero en TikTok En YouTube no Porque no me puedo Más gordo Amigo me pega todo Amigo yo no le pego nada No, ese ataque no lo quería hacer Yoraki Has acabado conmigo A ver Toma esto Un Kame Kamehada De poder total Amigo ¿Puedes hacer una batalla Entre Cell, Max y Jiren? Amigo Tengo la versión normal No tengo la versión con mods Esa es la versión con mods Yo tengo la normal Toma gordo Listo Ya le gané Le gané Le gané Bien, bien, bien Así que nada No lo puedo hacer Crack Bien, bien, bien No lo puedo hacer Bien, bien, bien No, no, quería tirar eso. No, boludo, si lo había pegado. Otro más. No, no le saqué nada, amigo. Aquí toda la vida, amigo. Hay que tener cuidado. No le saqué nada, amigo. Sin embargo, el poder de Xero se aumentó. No te dejes de perderte. ¡No me lo perdí! ¡Prepárate para tu derrata! Voy a destruir todo este patético planeta. ¿Qué onda, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Se viene el choque de poder? Sí, amigo. Pensé que era la ISO que yo hice Ah, ok, ok No, no, es la normal Vamos No saco nada, boludo ¿Qué es Boca? Ah, sí, ¿cuánto va Boca? ¿Y con quién está jugando? A ver Contra el estudiante está jugando, ah, ok ¿Y cómo va? 0-0 1-0, va perdiendo ¿Qué onda? 1-1, va, ok Este la hizo yo Hizo Claro, Battle Kill Ah, mirá, no sabía La borro Anulé el ataque Le quiero pegar un super ataque, boludo Un super Kami, 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 Kami No, a este no Igual me sirve Algo A nada Novela empezó Ash Novela Empezó mi silencio Lo ponía todo al revés Dale, dale, dale Dale, que se viene Vamos Dale, dale, dale Se viene Vamos Hijo de puta Toma, gordo Gordo Papiado Dale, Darwin Gracias por pasar tu amigo Nos vemos Vamos Vamos Yo también me pongo en el medio Me encanta como pega, boludo Pega dando una vuelta No sé qué onda Vamos, vamos, vamos Vamos El ataque final, el ataque final El ataque final El ataque final Vamos 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 Me quiero comprar de vuelta la Play 2 Ah, ok Creo que Vamos Bien ahí, guacho Bien ahí Compras Te dan una banda de juegos Mal, mal Sí, tiene una banda Igual creo que Igual creo que la 360 No tiene Game Pass O sí O sí Creo que sí No me acuerdo La verdad que ni idea No me acuerdo No me acuerdo Lo tengo que cagar a piña Porque esto es un pete Uy, pensé que Qué onda Trunks Hola bro Nuevo sub Bienvenido Trunks Master Gracias por seguirme Sí, tiene Ah, mirá No sabía Vamos Vamos No me hace nada Boludo Repete Ya no me hace nada No me saca No me tira lejos Boludo Repete Que zongo Toma Hay que hacer el ataque final Ah, ese es el ataque final Amigo, nos vemos muy bien Dale amigo Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien A ver Así que nada Bienvenido a Trunks Master ¿Todo que hola? Gracias No, gracias a vos por pasarte Creo Ok Ya no están aquí ¿Por qué habla así, boludo? Bien, me transformé Listo, te violé Transformado No hay forma de que me ganes Yo me ganaba En la fase normal Ven en esta Ahí te corriste Hijo de puta Te sigo cagando a piña Ciego y todo Te sigo cagando Vamos Vamos Ah, este ataque Era ¿Por qué hablaba así? Que voz de mierda ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué hablaba así? ¿Por qué hablaba así? Vamos Y le hacemos el ataque final Que esto es canon Porque lo eliminamos así Vamos Vamos Gracias Gracias ¡Gracias!